3. Al igual que el ex marido de Elena, Jaime del Burgo ha decidido posicionarse en un segundo plano. Y prueba de ello es la última decisión que ha tomado en redes. 4. Jaime del Burgo ha dejado a todos sin palabras con la última e inesperada decisión que ha tomado en sus redes sociales. Tras semanas atacando la imagen pública de la reina Leticia y de toda la familia real, el empresario ha optado por seguir los pasos de Jaime de Marichalá. Hace dos días, el ex marido de Telma Ortiz regresó a su perfil de equis con un nuevo mensaje para los actuales reyes de España. En un tono desafiante, el Navarro le dio la oportunidad a los monarcas de que, a través del mismo canal, le facilitaran todas las preguntas, comentarios o reproches que quisieran hacerle. 5. Cuestiones que Jaime del Burgo estaba dispuesto a responder en un plazo de dos días, poniendo como fecha límite este miércoles, 6 de marzo. Sin embargo, hace apenas unas horas, todos los seguidores del empresario se han dado cuenta de un importante detalle. Ha borrado todo su contenido en un gesto que también se ha repetido en Instagram. Aunque su actividad en esta plataforma era mucho menor, si a día de hoy intentas buscar su perfil, te va a saltar el siguiente aviso. Esta página no está disponible. Se desconoce si el último mensaje que compartió en equis ha tenido algo que ver. Lo que sí es cierto es que, después de tantos meses poniendo en peligro a la monarquía española, Jaime del Burgo ha optado por posicionarse en un discreto segundo plano. Una tajante decisión que ya tomó en su día el ex marido de la infanta Elena. Al igual que Marichalar, el Navarro ha adoptado un perfil bajo, gesto que trae consigo una serie de decisiones. Entre las que se encuentran el no hacer más declaraciones públicas o el desaparecer de las redes. Con este último paso, todo apunta a que Jaime del Burgo ha querido poner fin a su polémica guerra contra todos los miembros de la familia real española. Ahora, solo nos queda esperar para ver si se trata de una decisión definitiva o tan solo de un movimiento estratégico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!